Hola mis make up lovers, el día de hoy quiero que se desmaquillen conmigo, así que las invito a que se pongan cómodas y pues yo aquí me estoy poniendo a escuchar música, porque me encanta escuchar música cuando me estoy desmaquillando y ya saben que pues es mucho Beyoncé, verdad, que novedad así que pues me agarro el cabello, después agarro mis wipeys favoritas del mundo, que son las de Pacifica y contienen agua de coco, la verdad es que están tan ricas, me encantan estos wipeys y no es por nada, pero te dejan la cara bien fresquecita y oliendo como a coco la verdad es que me encantan, es el segundo paquete que estoy usando porque el primero ya me lo terminé así de que rápido, oh my, estoy cantando aquí, wow, ok oh wow, perdóname y bueno aquí me estoy retirando todo el maquillaje aquí voy a usar mi eye makeup remover, que es para retirar el maquillaje de ojos y es de la marca Equit, le encuentran en tu forma y después voy a utilizar este de Zeta Peel, que es para limpiar el rostro y me gusta muchísimo, ya tengo bastante tiempo usándolo, yo creo que es el tercer bote que uso cuando algo me gusta no lo suelto, así que pues este ha sido mi producto favorito para mi rutina de desmaquillante después aquí ya me lo retiro y tomo una toalla y doy como palmaditas en el rostro para secar y después lo que voy a hacer es tomar este exfoliante de Zeta Peel Glory, este lo encontré en Sephora y últimamente me ha estado gustando muchísimo y lo que voy a hacer es aplicármelo en mi rostro en las áreas en las que siento que necesito exfoliación porque de repente mi nariz es cuando más se acumula y después voy a tomar este de Olay, es un cepillito para echarme masaje en el rostro y así exfoliarse un poco más profundo y bueno me voy a poner estos almuerzos las almohadillas que me acaban de llegar en la Ipsy de este mes, así que pues yo las voy a usar de volada y son así, van en el área de las ojeras y es para refrescar también las pueden poner en su refrigerador antes de usarlas y les va a ayudar muchísimo en su área de ojeras mientras tanto me lavo los dientes ya que estas almohaditas tienen que ir por 30 minutos en esa área y bueno ahora si no voy a retirar las almohadillas la verdad es que se siente muy rico el rostro y después voy a tomar un tónico y una con un cito y me voy a aplicar en todo mi rostro ya que da balance a los niveles de pH en la piel, remueve el exceso de grasa y brillo, refina y unifica el tono de la piel reduce el tamaño de los poros y reduce el enrojecimiento y la irritación así que es muy importante hacer este paso y lo que voy a hacer es aplicarme esta cremita de H2O y me la voy a poner en el área de ojeritas para que pues esa área descanse y esté bien hidratada y para el resto de mi rostro voy a aplicarme aceite de coco ustedes saben que me encanta el aceite de coco yo no necesito otra crema hidratante para la noche porque el aceite de coco es simplemente lo mejor y natural y también me pongo en mis manos y en los labios en donde sea que tenga el área reseca y eso es todo lo que hago hermosuras por la noche para la hora de desmaquillarme espero que les haya gustado y bueno pues ahora sí a descansar gracias por ver bye bye y